Hablamos de esta Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 19 Romanos 3, 19 ¿Lo tienen? La Palabra de Dios dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En pero sabemos que todo lo que la ley dice A los que están en la ley lo dice Para que toda boca se tape Y que todo el mundo se sujete a Dios Porque las obras de la ley, porque por las obras de la ley Ninguna carne se justificará delante de Él Porque la ley es el conocimiento del pecado Porque por la ley es el conocimiento del pecado Más ahora, sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado Testificada por la ley y por los profetas La justicia de Dios por la fe de Jesucristo Para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Por la redención que es en Cristo Jesús Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre Para manifestación de su justicia Atento de haber pasado por alto en su paciencia Los pecados pasados Y el pueblo de Dios dice Pueden sentarse Señor En esta hora, amados hermanos y hermanas Con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Quiero hablar bajo el título Destituidos de la gloria de Dios Ahí el versículo 23 dice Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Y el título repito es Destituidos de la gloria de Dios Hermanos y hermanas La palabra de Dios Es para nosotros Es vida Es de edificación Es para que usted y yo tengamos vida Para que podamos nosotros hermanos Entender La voluntad de Dios Y la pongamos por obra En nuestras vidas Cuando el Señor en su palabra nos habla Es para que nosotros pongamos atención Para que seamos obedientes Y para que conozcamos su voluntad Y hagamos su voluntad El hombre sin Dios El hombre que no tiene interés en Dios Mucho menos en su palabra Pues no conoce lo que Dios dice en su palabra No sabe y no conoce la voluntad de Dios Entonces el hombre no conoce No entiende que está destituido De la gloria de Dios El hombre cree que cuando muera Va a ir con Dios Va cuando se dice Cuando alguien se muere Normalmente como dice la gente Se fue a la gloria O está en la gloria Bueno dicen otras cosas Pero estamos hablando ahorita Destituidos de la gloria de Dios Pero usan mucho Se usa mucho la frase Está en la gloria No ya está en la gloria Bueno si Si creyó en Cristo Guardó su palabra Hizo la voluntad del Padre Está en la gloria Así lo dice Dios en su palabra Y es muy clara La palabra del Señor Es muy clara hermanos Para que nadie en aquel día Pueda decir No que yo no sabía O no entendía Estaba muy difícil La palabra de Dios Es muy clara Muy sencilla Para que todos puedan ser salvos Para que todos vengan Al conocimiento de la verdad Y Dios le habla al hombre Una y otra vez De una y misma manera Para que comprenda Que lo que quiere Es su salvación Dios quiere la salvación del hombre La quiere tanto Que mandó a Jesús Mandó a su propio Hijo Para que nadie se pierda Sino para que todos Tengan vida eterna Para que nadie perezca Para que nadie vaya A la condenación Para que nadie sufra En el infierno Para eso Dios Mandó a Jesús Porque no quiere Que nadie se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento Los judíos creían Que si guardaban La ley de Moisés Ellos podían ser salvos Pero ya vimos Como en la escritura Que hemos leído Dice que no Que nadie puede ser salvo Por las obras de la ley Así dice ahí En la escritura que leímos Romanos 3, 19 En Pero sabemos Que toda la ley Que todo lo que Lo que la ley dice A los que están en ley Lo dice Para que toda boca Se tape Y que todo el mundo Se sujete a Dios Porque por las obras De la ley Dice Ninguna carne Se justificará Delante de él Porque la ley Es el conocimiento Del pecado Los judíos creían Que podían ser Justificados Y guardaban la ley Y aquí el apóstol Pablo claro Hablando bajo la unción Del Espíritu Santo Dice que Porque por las obras De la ley Ninguna carne Se justificará Delante de él Es imposible Puesto que para poder El hombre ser salvo O alcanzar La justificación Delante de Dios De acuerdo a las obras De la ley Tenía y la tiene Que guardar Impecablemente Sin fallar nada Sin fallar en ningún punto Y esto es imposible El hombre no puede Nosotros todos Nos descarriamos Como ovejas Todos estamos Bajo la condenación De Dios Estamos caídos Con una naturaleza Caída Pecaminosa Es imposible Es imposible Que alguien pueda Guardar perfectamente La ley de Dios La ley de Moisés Por eso Dios Mandó a Jesús Para que nadie Se pierda Amén Para que nadie Se pierda Eso fue Esa es la voluntad de Dios Entonces el hombre No comprende Que lo que haga Para merecer el cielo No sirve de nada Es un trapo de inmundicia En la presencia del Señor La gente hace cosas Y porque quiere Ahora este Que ayuda a la gente Y eso es bueno Hacer buenas obras Ayudar a los necesitados A la gente Pero eso no salva a nadie Lo único que puede salvar Es la sangre de Jesucristo Es la sangre de Jesucristo Que es la que nos limpia De todo pecado No son las obras Ni de ley Ni mucho menos Las obras Que podamos hacer Acá nosotros Acá por aparte Dice Isaías 64.6 Si bien Todos nosotros Somos como suciedad Dice Si bien Todos nosotros Somos como suciedad Fíjense nomás Que somos Suciedad Dice el leccionario Los sinónimos de suciedad Dice Que es inmundicia Porquería Porquería Basura Mugre Excremento Suciedad Eso es lo que es El hombre Sin Cristo Sin Dios Eso es lo que es El hombre Pero el hombre Se cree que es La gran cosa Que es el centro De la creación Que es Que hay que Que merece Todo lo que Lo que tiene Y más Pero vemos aquí En la palabra del Señor Que es suciedad Si bien Todos nosotros Somos como suciedad Y todas nuestras justicias Como trapo de inmundicia Todo lo que podamos hacer Como bueno Para ganar la salvación Es un trapo de inmundicia Es algo inmundo Algo sucio Y caímos Todos nosotros Como la hoja Y nuestras maldades Nos llevaron Como el viento Por eso Es que Tuvo que Dios Mandar a Jesús Para que Para que el hombre Pudiese ser salvo Porque el hombre No puede Redimirse No se puede salvar A sí mismo Ni por las obras De la ley Ni por ninguna obra La gente hace aquí Y ahí cree Que va al cielo Cree que es Hijo de Dios Pero no comprende Que está destituido De la gloria de Dios Destituido Cuando alguien En un trabajo Le dicen Tú has sido Destituido Quiere decir Que lo han corrido Lo han expulsado Lo han echado fuera Pero aquí En las cosas de Dios Es algo más grave No es que Lo destituyeron A uno De algún trabajo Sino que está Uno destituido De la gloria De Dios Que es la gloria De Dios La gloria de Dios Es Dios mismo Su presencia Es su misma gloria Cristo es la gloria Del Padre Si la Biblia Que aquel verbo Fue hecho carne Habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la Del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Dios mismo Es la gloria Y Cristo Es la gloria Del Padre Que se manifestó Y que nosotros Los hombres Pudimos verle O le vieron Cuando vino A esta tierra Entonces La Biblia Es clara Amados hermanos Y hermanas La Biblia Es clara Que ninguna obra Puede salvar al hombre Porque está destituido De la gloria De Dios El hombre Una de las cosas Principales Para que el hombre Pueda comprender Y acudir Al Salvador Es que tiene Que comprender Que está perdido Que está en pecado Y que es culpable A los ojos de Dios Si no comprende El hombre Que es culpable Ante los ojos De Dios De su pecado No podrá Clamar por un Salvador Cuando una persona Si no comprende Que está enferma Pues no va a buscar Un médico Así es lo mismo En las cosas espirituales Si una persona No comprende Que está perdido Que es un pecador No va No va a buscar El Salvador Por eso es importante Que nosotros Por medio de la palabra Hablemos la palabra Y le digamos Al hombre Y a la mujer Que sin Dios El hombre Está perdido Que anda por este mundo Sin Dios Y sin esperanza Perdidos Perdidos Completamente Pero para eso Vino Cristo Jesús Él vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Bendito sea el Señor Para siempre El hombre No comprende Que él es suciedad Que es un pecador Que no merece Ir al cielo No lo comprende No hay quien O sea Realmente no me encontré Una persona que diga No yo sí comprendo Que soy un pecador Y que no puedo Y que no merezco El cielo La mayoría De los hombres Y mujeres Creen que son buenos Y que merecen El cielo Pero nadie Merece el cielo Todos Dice claramente Destituidos De la gloria De Dios Por cuanto Todos Pecaron Están destituidos De la gloria De Dios ¿Cuántos Están destituidos? Todos Todos Sin excepción Yo nunca Utilizo El griego El hebreo Y el arameo Pero en esta hora Les voy a explicar Lo que significa Todos En griego En hebreo En arameo Y en chino Significa Todos Así de sencillo ¿Va? Todos Es todos O sea No hay No hay nadie Si hay la que no hay Ni a un uno No hay justo Ni a un uno Todos A una Se rebelaron Contra Dios Todos Se apartaron Para hacerlo malo Cada quien Se apartó Por su camino ¿Para qué? Para pecar Para rebelarse Contra el Dios Del cielo El hombre No comprende La gravedad Del pecado No comprende Por qué Ha sido destituido De la gloria De Dios Puesto que Se cree Merecedor De la gloria De Dios No comprende La gravedad Del pecado Y cuando No comprende La gravedad Del pecado Por eso No comprende El evangelio No comprende La verdad Del evangelio No comprende La palabra De Dios Y por eso mismo Cree que Se merece El cielo Pero la gravedad Del pecado Es algo tremendo Cuando el hombre No comprende La culpabilidad Que es Que es responsable De su pecado Pues anda Por el mundo Como si nada Por eso Usted lo puede ver Que no se preocupa Por su salvación No anda No, no, no Usted puede ver A la gente Donde quiera Que no está Interesado En buscar La palabra Del Señor Buscar El consejo De Dios La voluntad De Dios Conocer a Cristo No le interesa No le interesa Al hombre ¿Por qué? Porque no sabe Que es culpable Delante de Dios Y que anda Por este mundo Separado de Dios Sin Dios Sin esperanza Y es porque Les han enseñado Que todos somos Hijos de Dios La palabra dice En el evangelio De Juan Capítulo 1 Que más a todos Los que le recibieron Dice Dios Les potestad De ser hechos Hijos de Dios ¿A quiénes? A los que creen En su nombre Se más a todos Los que le recibieron Las personas Que no le reciben No pueden ser Llamados Hechos Ni hechos Hijos de Dios Tiene el hombre Que recibir A Cristo Como Señor Y Salvador Y que el gobierne Su vida Eso es lo que Tiene que hacer El hombre Dios Hermanos No puede Justificar Al pecado Ni al pecador Dice ahí En Éxodo 34 7 Que de ningún Modo Dios va a justificar Al malvado Que visita La iniquidad De los padres Sobre los hijos Y sobre los hijos De los hijos Sobre los terceros Y sobre los cuartos Así como Dios Es misericordioso Y es lento Para la ira Y es grande En misericordia También dice Que no dará Por inocente El culpable Y dice Que él no va A justificar Al malvado No lo va A justificar La única manera Aquí la escritura Que leímos Es justificado Gratuitamente Por Cristo Jesús Por la sangre De Cristo Jesús Siendo justificado Gratuitamente Por su gracia Pero el hombre Tiene que comprender Y reconocer Que es culpable A los ojos De Dios Y que Dios No lo va A justificar Dios de ninguna Manera va a justificar Al malvado El hombre Tiene que comprender Que es pecador Que ha ofendido A Dios Y que merece La condenación Eterna Nadie merece La salvación Nadie Es por gracia Por su misericordia Que nos salvó Porque íbamos Camino al infierno Íbamos sin Dios Y sin esperanza Pero un día El Señor Nos rescató Y nos levantó Y nos lavó Con la sangre Preciosa de Cristo Y Él lavó Nuestros pecados Y nos hizo Nueva criatura Ahora somos Ahora somos Ahora somos Sus hijos Ahora podemos Alabarlo Podemos adorarle Para que Dios Hizo al hombre Para alabanza De su gloria Dios Hizo al hombre Para que usted y yo Le adorásemos Le sirviésemos Pero el hombre Cree que Él es dueño De su vida Eso es lo que cree El hombre Que es dueño De su vida Y que él puede hacer Con su vida Lo que quiere Según ellos Creen que son dueños Pero el dueño De todos Y de todas las cosas Es Cristo Jesús Se habla que Todo fue hecho Por Él Y para Él Todo fue hecho Por Él Y para Él Y cuando dice Todo está incluido Usted y yo Está incluido Todas las cosas Y entre esas cosas Y todas las cosas Estamos Usted y yo Para que fuimos Creados Para Él Todo fue creado Por Él Y para Él Así es Pero el hombre No comprende Por eso vive su vida Para sí mismo Por eso no lo honra No le alaba Cree que Mire hay gente Que aquí No le quiere adorar No le quiere alabar No le quiere servir ¿Por qué? Porque quieren Vivir para sí mismos No quieren reconocer La grandeza de Dios Y que Dios merece Toda honra Gloria y alabanza Y creen que Dios Hermanos Es cualquier juguete Que se puede jugar Con Dios Esta palabra Repito Es para que comprendamos Es para que todos Entendamos Que Dios Es un Dios Grande y poderoso Y que Dios Hace culpable Al hombre Lo hace responsable De su pecado Pero también Él ha propuesto En Cristo Jesús La salvación Para que todos Los hombres Sean salvos Y vengan Al conocimiento De la verdad La mayoría De la gente Cree que Dios Hermanos Se puede Es como un viejito Un viejito Buenachón Y que no pasa Nada Y que no hay Ningún problema Que Que da cuenta Que es como Tipo Santo No Dios Es un Dios Santo Fuerte Y celoso Y además Hermanos Su gloria Su magnificencia Es grande Él es grande Y terrible En lores Y hacedor De maravillas En Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 14 Habla el apóstol Juan Como vio a Jesús Como tuvo una visión De Cristo Como lo vio Él ahí En su presencia Ahí en Apocalipsis 1.14 Dice Y su cabeza Y sus cabellos Eran blancos Como la lana blanca Como la nieve Y sus ojos Como llama de fuego Y sus pies Semejantes A latón fino Ardientes Como en un horno Y su voz Como ruido De muchas aguas Y tenía en su diestra Siete estrellas Y de su boca Salía una espada aguda De dos filos Y su rostro Era como el sol Cuando resplandece En su fuerza Y cuando yo le vi Caí como muerto A sus pies Veamos Vemos aquí En esa escritura La grandeza De Cristo El poder La magnificencia De Cristo Que no es Hermanos Alguien con el cual Se pueda jugar Con el Señor Es alguien Que hay que tenerle Temor Reverencia Y adoración Dice la Biblia Que Juan cayó Como muerto A sus pies Por Ante la presencia Ante la magnificencia De Dios Usted cree Que un borracho Que un adúltero Que dice Y que quiere estar En la presencia De Dios Practicando su pecado Usted cree Que va a poder resistir La gloria De Cristo La presencia De Cristo No No la va a poder Resistir No va a poder Estar en la presencia De Cristo Porque Él es santo Porque Él es santo Dios Hermanos Es grande Su presencia Hermanos Es tremenda Cuando la presencia Del Señor Estaba en el monte Sinaí El monte Humeaba Salía fuego Truenos Y relámpagos Y cualquiera Que tocase El monte Tenía que ser Alanceado Y apedreado Y muerto Nadie podía Tocar Fíjese El monte Sinaí Cuando estaba La presencia Del Señor Cuando estaba Ahí el Señor Porque ahí Estaba Dios Porque Dios Es un Dios Santo Por eso Dios Le dijo También a Moses Quita tus sandalias Porque el lugar Que estás pisando Es santo O sea No podemos Estar en la presencia Del Señor Hermanos Pensando que Dios Es cualquier persona Y que vamos A estar O cualquier ser No podemos Pensar que vamos A entrar como si nada En la presencia Del Señor Tenemos que comprender Que Dios Es un Dios Santo Que es un Dios Terrible Terrible Y hacedor De maravillas Dios Hermanos Tenemos que temer A Dios Tenemos que temer A Dios Yo no sé Cuantos quieren Estar en la presencia Del Señor Pero hermanos Dios Es grande Es maravilloso Es poderoso Dios hizo al hombre Hermanos Para que esté con Él Pero para que esté Con Él Tiene que ser Justificado Santificado Y lo hizo Para su gloria Y su alabanza El hombre Dios El hombre cree Que se Revuelvo y repito Cree Que se hizo Solamente Para vivir Para así Para ser feliz Para casarse Tener hijos Tener éxito Tener carros Tener casas Y hacer cuantas cosas No, no Para eso Dios No hizo al hombre Dios lo hizo Para que le adorase Para que le sirviese Para que solamente Para honra Y gloria De su nombre Pero el hombre Como no quiere a Dios Vive para sí Como el hombre No quiere a Dios Bueno pues Entonces se desvía Dios Se aparte Dios No quiere saber Nada de Dios Porque no le gusta Que Dios sea santo Porque Dios demanda Santidad Porque no le gusta Que le digan Que tiene que dejar El pecado Que tiene que vivir Para Dios La gente no le gusta Vivir para Dios La gente le gusta Vivir para sí mismo Dice la Biblia En su palabra Ahí en el Salmo 95 6 Venid Adoremos Y postrémonos Arrodillémonos Delante de Jehová Nuestro Hacedor ¿Por qué tenemos Que venir Y arrodillarnos Y adorar a Dios? Porque es nuestro Hacedor Por eso Por eso Él merece Honra Gloria Y alabanza Para eso Él nos hizo Para que le adorásemos Porque Él es nuestro Dios Nosotros El pueblo De su dehesa Y ovejas De su mano Dice Si oyeres hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón Amén Y el Salmo 156 Dice que Todo lo que respire Alabe a Jehová Todo lo que respire Alabe a Jehová Tenemos que alabar Hermanos Mire Si usted no le alaba Entonces usted no Usted no es del Señor Hermano Porque Dios Nos hizo Para alabanza De su gloria Para eso Él nos hizo Para que le alabemos No para que Hermanos Vivamos para nosotros Porque ya no vivimos Para nosotros No somos de nosotros Porque si vivimos O morimos Dice que somos Del Señor ¿De quién somos? Del Señor No somos de nosotros Hay gente que dice No pues yo no sé Sobre todo Cuando le va mal Dice no Pues yo no sé Que vi en esta tierra Cuando le va mal Cuando le va bien Ni pregunta Pero cuando le va mal Anda todo enojado Todo echando chispas Yo no sé Ni a qué vi en esta vida ¿Para qué nací? Bueno Si el hombre no sabe El Señor en esta hora Nos está diciendo Que Él nos hizo Para su honra Y su alabanza Para que le glorifiquemos Para que le honremos Porque Él es nuestro Hacedor Para que le sirvamos Para eso Él nos hizo Dios nos hizo Hermanos Nos puso Mire si usted no sabe Para qué está aquí En esta tierra No ha comprendido Hermanos Lo que dice la palabra Que Él nos hizo Para que Para la alabanza De su gloria Para que le alabemos Para que le sirvamos No nos puso aquí Para otra cosa Solamente para alabarle Para glorificarle Para bendecirle Para servirle Para que nos postremos Delante de Él Y le adoremos Para eso Él nos hizo Los que no le quieren Adorar Hermanos Todos No han comprendido Quien es Dios No le quieren alabar No le quieren glorificar Hay que estarle diciendo Alábele Adórele Porque no le quieren Adorar De ánimo voluntario De un corazón Voluntario Que salga Una alabanza Hermanos Voluntaria De los labios Y alabar Y bendecir El nombre del Señor Y decirle Gracias Señor Porque Tú has sido Bueno conmigo Gracias Señor Porque Tú me tienes aquí Señor para alabarte Para bendecirte No me tienes aquí Para que yo viva para mí Aquellos que han comprendido Para que nacieron Si usted no sabía Para que nació Señor Usted nació para que Para que le alabase Es un privilegio Muy grande Hermanos El Señor no nos salvó Digo perdón No nos hizo Para que Simplemente Fuéramos con unos conejos Unas tortugas Unos venados No, 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 no Dios nos hizo A su imagen Y semejanza Para que le adorásemos Para que le sirviéramos Para que hermanos Estemos siempre glorificando Santo y bendito nombre Y para que estemos con Él Para eso Dios nos hizo Es el principal problema Hermanos del hombre Que no quiere adorar a Dios ¿Sabe usted eso? Ese es el principal problema Por eso la gente Se hace ídolos Porque no quieren adorar Al Dios verdadero Lo dice la Biblia Y la gente Que se dice cristiana Que no adora a Dios Pues tiene otros ídolos A veces El ídolo más grande Que tiene Son ellos mismos Es uno mismo Aunque no tengan Unos ídolos A los cuales Pero hay gente Que se adora a sí mismo Es su propio ídolo Mire La Biblia dice ahí En Romanos 1.20 Porque las cosas invisibles De Él Su eterna potencia Y divinidad Se echan de ver Desde la creación del mundo Siendo entendidas Por las cosas Que son hechas De modo que son inexcusables O sea El hombre no tiene excusa Las cosas Anuncian y dicen Que hay un Dios Verdadero Un Dios creador No tiene Que son inexcusables El hombre aunque Se quiera excusar No tiene excusa Lo dice la Biblia Claramente La gente es muy terrible Muy tremenda Por no decir otra palabra Muy mañosa Discúlpeme No lo quería decir Pero ya lo dije Ni modo ¿Cómo se habla una Cristo? Pero creen Y se quieren pasar De vivos No, no Aquí dice que El hombre es inexcusable Hay un Dios Hay un Dios La creación Dice que hay un Dios Aunque lo nieguen Hay un Dios Dice porque habiendo Conocido a Dios Dice porque habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni dieron gracias Ve Para que Dios quiere Que usted El hombre y la mujer Le conozca Para glorificarle Amén Para glorificarle Dice pero habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni dieron gracias Que tremendo No le glorificaron Como a Dios Ni dieron gracias Habiendo conocido A Dios Bendito sea el nombre Señor Hermanos Él merece honra Gloria y alabanza Él es el único Que merece Toda la honra Todo el poder Toda la alabanza La adoración La adoración Bendito seas Bendito seas Padre eterno Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea la alabanza Sea la adoración Al que está Sentado en el trono Y al cordero Sea toda la gloria Él habita En medio De la alabanza De su pueblo Dios habita En medio De la alabanza De su pueblo Gloria al Señor Porque habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Y fíjese Lo que hace el hombre El hombre es malvado Como no quieren Honrar Y glorificar a Dios Y darle honra Ni darle gracias A Dios Entonces Se desvanecen En sus discursos Y el necio corazón De Dios Fue entre en el residuo Diciéndose ser sabios Hicieron fotos Y trocaron La gloria de Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombre corruptible Y de aves Y de animales De cuatro pies Y de serpientes Fíjese Como no quieren Adorar a Dios Que se hizo el hombre Ídolos Imágenes Monigotes Porque no quieren Ve usted Cuál es el problema El problema De la idolatría Que no quieren Adorar a Dios No lo quieren adorar Por eso No vamos a inventarnos Unos monigotes Para apostarnos Delante de Dios O sea Eso es lo que hace el hombre Y cambian La gloria de Dios Si trocaron O sea Cambiaron la gloria Oye que tremendo La gloria de Dios Cambiarla Por Cosas corruptibles Estamos hablando Que el hombre Está destituido De la gloria De Dios Pero el hombre No quiere la gloria De Dios Cambia la gloria De Dios Dice no quiero Adorarte a ti No te quiero Adorar a ti No quiero saber Nada de ti Me voy a hacer Un monigote Y me le voy a hincar Y ahí está el hombre ¿Por qué es la idolatría? Porque no quieren Adorar al Dios Verdadero No lo quieren Adorar Que tremendo Que terrible Que dureza De corazón Cuando volvemos Y repetimos Lo único que Dios Quiere hacerle al hombre Es bien O usted cree que Dios Le quiere hacer mal Al hombre A la mujer No lo quiere bendecir Le quiere hacer bien Le quiere dar vida eterna Le quiere dar paz Gozo Quiere que el Señor Que un día estemos con él En su presencia Eso es lo que Dios quiere Lo quiere Y vuelvo y repito Tanto que mandó a Jesús Si no quisiera Dios Que estuviéramos con él Nos hubiera soltado Y nos hubiera aquí Abandonado Aquí nos hubiera dejado Y no hubiera No hubiera venido Cristo Pero él está interesado En que cada hombre Y cada mujer Sean salvos Pero el hombre Tiene que hermano Reconocer a Dios Y darle honra Gloria y alabanza Todo lo que respire Alabe a Jehová El hombre Tiene que reconocer Que el único Que merece adoración Es Cristo Es Dios Nadie más Cuando el hombre Cambia la gloria De Dios En cosas corruptibles Se está revelando Contra Dios Se está revelando Entonces Que dice el hombre Es ahí el Salmo 14 1 Dijo el necio En su corazón No hay Dios Corrompieronse Entonces como dice No pues no hay Dios Para corrompernos Corrompieronse E hicieron obras Abominables No hay quien Haga bien Si Jehová Miró desde los cielos Sobre los hijos De los hombres Por ver si había Algún entendido Que buscara Dios Todos Dice que todos Declinaron Juntamente Se han corrompido No hay quien Haga bien No hay ni siquiera Uno Que tremendo Que hizo el hombre Que dijo No, no hay Dios Entonces hicieron Obras abominables Se corrompieron Se pervertieron Más Porque sacaron A Dios De sus vidas No quieren a Dios Hoy más que el hombre Hoy más que nunca El hombre y la mujer Han sacado A Dios No quieren saber Nada de Dios Y dicen No Dios No existe Y que todos Vamos al cielo Es más Son tan blasfemos Que hasta los perros Dicen que van a ir Al cielo Fíjense nomás Hay de hecho Una película De que se hizo Que hizo Disney Los perros También van al cielo Algo así Yo no la he visto Ni la quiero ver Ni me interesa Y hay gente Que si uno le dice Los perros No van a ir al cielo Se enojan Se enojan Estuve viendo Y leyendo unos comentarios Bien enojadas Porque un predicador Estaba predicando Que los perros No van a ir al cielo Porque la Biblia dice Que los perros Estarán afuera Pero no está hablando De las mascotitas O sea Las mascotitas Ni van al cielo Ni van al infierno Las mascotitas O sea Los perritos Que hay gente Que los quiere mucho Y los ama mucho ¿Verdad? Bueno Está bien Pero eso No tienen espíritu No que Quien se que la gente No que si Que yo les veo En sus ojos Que tienen un alma Y que Guara guara Y que mama café Dios tenga misericordia La gente no comprende Dice la Biblia En los salmos Que el quita Les es el espíritu Y dejan de ser Ni van al infierno Ni van al cielo Pero usted y yo Si Nosotros repito No nos criamos Como animales Dios nos hizo Con cuerpo Alma y espíritu Con eso Nos hizo el Señor Y nosotros Si o vamos al cielo O vamos al infierno Porque nosotros sabemos Lo que hacemos Con responsabilidad Con conocimiento Con conocimiento De causa Somos responsables Delante de Dios Nosotros si vamos Después de que morimos Seguimos viviendo Ya sea para Para condenación O para Para estar en la presencia Del Señor Pero así es la gente Se enoja No, no Dios vino Vino a salvar a los perros Y si alguien quiere mucho Los perros Pues está bueno Pero Cristo no vino A salvar perros Vino a salvar las almas Las que se habían perdido Las que se habían descarriado Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido A eso vino Cristo Para que nadie Se pierda Para que todos Procedan al arrepentimiento Entonces El necio corazón De los hombres Dice no hay Dios Entonces se hacen Imagen Y buscan la manera De como Quitarle la gloria A Dios La que solamente Le merece Le pertenece A Dios De una u otra manera El hombre Le busca quitarle La gloria a Dios Que tremendo Por ejemplo Miren ahorita En estos días No sé que día será Pero creo que fue Este miércoles Pasado O este que viene Pero está Elementado Miércoles De ceniza ¿Cuándo es? ¿Ya pasó O es el que viene? ¿Es el que viene? Ya no te alabio Pero es algo tremendo La gente Fíjese Este Cómo Cómo cambia La gloria de Dios Por algo así Como eso Y andan ahí Este Y como ya no pueden ir Por la pandemia Pues este Ya venden los kits Para que nomás Pase a recogerlos Si van Y usted puede Recoger su kit No sé que consistirá El kit Pero dice que Pase por su kit ¿Un qué? Un sobrecito Con la ceniza Y la cruz ahí Se ponen ahí La cruz Con la ceniza Y luego se pone Una cruz Y tienen que repetir Polvo eres Y en polvo Te convertirás Mi alma Te alabio Que tremendo Y cuando están ahí En la tumba también Polvo eres Y en polvo Te convertirás Hermanos No somos Vuelvo y repito No somos animales No es que Se muriéndose El perro Se acabó la rabia Hermanos Nosotros vamos A trascender En la eternidad Ya sea para vida O para muerte Separados de Dios O en la presencia Del Señor El hombre decide El hombre escoge Ya Dios Ya propuso La salvación La propuesta de Dios Es Cristo Jesús El remedio de Dios Es Cristo Jesús Pero el hombre escoge Que por qué Yo ni sabía Eso Que para qué Era lamentada Ceniza en la frente Que es que Se fíjense Nomás como agarran Las cosas de Dios Y las tuercen Que es que Porque En el tiempo Bíblico Los judíos La gente Cuando se humillaba Se humillaba En saco Y en ceniza Entonces ahí Sacaron la ceniza Háganme usted el favor Qué cosas Pues se les ocurren Y que es un Es un tiempo De reflexión Para ayunar Sus mentados Ayunos de los viernes Que no comen carne Lo que viera Del hombre Dejar es su pecado Que eso es lo que Quiere Dios Deje el hombre Dice Deje el hombre Inico sus pensamientos Y vuélvase a Jehová Al Dios nuestro Al cual será amplio En perdonar Deje el impío Su camino Y el hombre Inico sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual será amplio En perdonar Dice al Dios nuestro El cual será amplio En perdonar Que es ceniza Ni que he hecho cuartos Para qué queremos Dios tenga misericordia De la gente Pero uno le dice Mira Eso no Eso no dice la Biblia No, no, no Y se enojan Se enojan No creen Es increíble Es increíble Que La única autoridad Es esta palabra La única autoridad Es esta palabra No son mis tradiciones Las tradiciones De aquel Del otro De la religión No, el único Que salva Es Jesucristo Por medio De su sacrificio En la cruz del Calvario Nadie más Por dice Primera Timoteo 1.5 Que hay un solo Dios Así mismo Un solo Dios Así mismo Un mediador Uno, uno Digan uno Un mediador Entre Dios Y los hombres A Jesucristo Hombre Si ahí está La suficiencia De Dios Para salvar al hombre Nadie puede salvar Al hombre Más que Jesucristo Pero el hombre Cambia la gloria De Dios Por semejanza De imágenes De ídolos La cambian Y que hace Dios Hombre Que hace Dios Como el hombre No quiere adorar Le repito El problema Es que no quieren Adorar a Dios No lo quieren honrar Entonces Entonces Que hace Dios Los entrega A la inmundicia A efectos Vergonzosos Y a una mente Depravada Entonces La gente Hace cosas Que uno Nunca se iba a imaginar Que hicieran Por eso Ahorita Estamos viviendo En esos tiempos Donde no se No se puede Ni entender Como ahora Ya está Todo al revés Ahora lo bueno Es malo Y lo malo Es bueno Ahora ya Está todo Torcido Porque La gente Ha sacado A Dios De sus corazones De sus vidas No quieren Tener a Dios En su noticia No quieren Saber nada De Dios Lo rechazan Como si Dios Les quisiera hacer mal Pero eso Es la maldad Del hombre Y eso es lo que No quiere comprender Que es su propia Maldad Que no quieren Saber nada De Dios Pero por eso Yo no entiendo Cuando se mueran Como es que Quieren ir con Dios No lo entiendo No lo entiendo Si ahorita No quieren saber Nada de Dios No son capaces De adorar Al que vive Para siempre Jamás No son capaces De glorificar Al que vive Para siempre Jamás No son capaces De decirle Tú eres el Señor Sino que viven Para sí mismos Viven para sí Que terrible Ahora Repito Son inexcusables La Biblia dice Que son inexcusables Nadie puede quedar Decir yo Yo me excuso Yo tengo un pretexto No, no Le dice la Biblia Que son inexcusables Porque no son ignorantes De que Dios existe Mire Los ateos Niegan Se esfuerzan Tanto en negar A Dios Porque saben Que Dios es real Si no No tenían que esforzarse Por ejemplo Tendríamos que esforzarnos Ahorita O yo me tendría que esforzar Para explicarles Y decirles Por decir un ejemplo Que la realeza De Europa No está aquí O sea Yo tendría que hacer algo Para explicarles Que la realeza No está aquí En este lugar Tendría que esforzarme No No tengo que esforzarme Ni perder el tiempo En eso Porque ya sabemos Que no está aquí Entonces Cuando alguien sabe Que Algo que es un hecho real Pues no se tienen que esforzar Entonces porque los ateos Creen que se esfuerzan Tanto y tanto En negar A Dios Porque saben Que Él es real No lo pueden negar Él saben Que Dios es real Y la Biblia dice Que es inexcusable Entonces No solamente Son inexcusables Y saben Que existe Dios Sino que han entendido El juicio de Dios La Biblia dice Que ellos Lo han entendido El juicio de Dios El hombre Que no quiere a Dios Que niega a Dios Y que está En sus pecados Depravados Y que tienen Ídolos Y que han cambiado Y trocado La gloria de Dios Han entendido El juicio de Dios Dice la Biblia En Romanos 1.32 Que habiendo Entendido El juicio de Dios Que los que hacen Tales cosas Son dignos de muerte No solo las hacen Mas aún consienten A los que las hacen Aún consienten A los que las hacen Entonces El hombre Se puede excusar No se puede excusar Está destituido De la gloria De Dios Porque no han querido Adorar a Dios No quieren adorar A Dios No lo quieren honrar No le quieren dar Gracias No le quieren honrar No le quieren glorificar Como a Dios Entonces El hombre Pues en su insensatez Deja a Dios Se revela Contra Dios Y se busca Religiones Ídolos Cualquier cosa O hasta filosofías Con tal De no adorar A Dios De no servir A Dios Con tal De no servir A Dios Que tremendo El necio corazón De ellos Está entenebrecido Y dan rienda Suelta a su pecado Niegan a Dios Porque no quieren Porque no quieren A un Dios santo Por eso Un Dios Que tiene que ser honrado Temido Y respetado No lo quieren Un Dios Que demanda santidad El hombre Quiere vivir Para sí El hombre Quiere vivir Para sí Y cuando no tiene Lo que quiere A quien le echa La culpa A Dios Así es el hombre Ve la maldad Si o no Es mucha maldad Esa Cuando anda Sin Dios En su vagancia Haciendo sus maldades Viviendo para sí Pero no le vaya A pasar algo malo Porque luego le dicen No que donde está Dios Y que quien se que Y que Dios para acá Y culpan a Dios Y culpan a Dios De las muertes De los que no tienen Que comer Como si Dios Hubiera culpan Culpan a Dios De las guerras Culpan a Dios De las enfermedades De todo culpan a Dios Cuando el culpable Es el hombre Porque el hombre No ha querido tener a Dios Lo han sacado De sus vidas Lo han sacado Como dice Proverbios 19.3 La insensatez Del hombre Tuerce su camino Y contra Jehová Se aira su corazón La insensatez Del hombre Tuerce su camino O sea Su necedad Hace que se Tuerce su camino Y luego Ya está todo Le viene el mal Y luego se enoja Con Dios Que tremendo No Que tremendo Y aún pasa Con gente Que conoce a Dios Mire Que cuando le pasa Algo malo Como le pasó Muchas veces A la nación de Israel Sobre todo En el desierto Que cuando Eran probados Su corazón Se endurecía Y empezaban A dudar De Dios Empezaban A tener Dudas De Dios Por eso dice Ahí en Hebreos 3.12 Mirad hermanos Que ninguno De vosotros Haya corazón Malo De incredulidad Le dice A quien A los hermanos Mirad Hermanos Que ninguno De vosotros Haya corazón Malo De incredulidad Para apartarse Del Dios Vivo Antes Exhortados Los unos a los otros Cada día Entre tanto Que se dice Hoy Porque ninguno De vosotros Se endurece Con engaño De pecado Cuando vienen Situaciones difíciles A veces La gente El creyente Se siente Se siente Hasta se enoja Con Dios Porque Entonces empieza A venir La incredulidad No Entonces para que Sirvo a Dios Para que Sirvo a Dios Si mire Lo que me pasó Y empieza La incredulidad Por eso dice Mirad Hermanos Que ninguno De vosotros Haya corazón Malo De incredulidad Para apartarse De Dios El diablo Quiere robar Tu fe Para que te Apartes De Dios Porque Porque has pasado Por una situación Difícil Una situación Terrible Y el enemigo Está trabajando En tu mente Pero que el Señor Lo reprenda Amén No podemos permitir Hermanos Que nada Ni nadie Hermanos Nos perturbe Y quite nuestra fe En el Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque el Señor Ya está a punto De venir El Señor Pronto vendrá A su iglesia A levantar Entonces usted No permita Que ninguna Incredulidad Entre a su corazón Y eso le aparte Del Señor Tenemos que estar Firmes Firmes Sabiendo Sabiendo Que el Señor Tiene el control Y Él sabe Lo que hace A veces Con cualquier cosa Nos desanimamos Mire Si ciertamente Hay cosas Tremendas Y difíciles Que puedan pasar En nuestra vida Pero no se compara Con lo que Le pasó a Job En un solo día Dios Permitió Que el Satanás Le matara Diez hijos Sus diez hijos En un solo día El diablo Le mató A los hijos De Job Diez hijos En un solo día Y cuando Él recibió La noticia De que habían Muerto Sus hijos Él expresó Estas palabras Dijo Jehová Dio Dijo Desnudo Desnudo Salí del vientre De mi madre Y desnudo Tornaré Allá Jehová Dio Jehová Quitó Sea el nombre De Jehová Bendito En todo esto No pecó Job Ni atribuyó A Dios Despropósito Alguno Que no Hermanos Que de ninguna Manera haya Incredulidad En nuestro corazón Por alguna Situación Que le esté pasando Que le haya pasado Que le vaya a pasar Que nada Ni nadie Hermanos Nos aparte Del Señor Que la vida Del hombre Dijo Job Que es corta Y harta Dice que los nacidos De mujer La vida es corta Y harta De sinsabores El hombre nacido De mujer Es corto De días Y harto De sinsabores Esta vida Esta vida No, no Yo no sé Si hay gente Que le encanta Este mundo Esta vida Porque se siente Bien a gusto Pero no quiere Estar en la presencia Del Señor Lo que ofrece Este mundo Es pura Maltad Pura Puro engaño Nada bueno Ofrece Este mundo Lo único Que ofrece Vida eterna Es Cristo Jesús El gozo La paz Solamente Cristo La da Solamente En Cristo Solamente En Él Bendito Es el nombre El nombre El Señor Para siempre El Señor Hermanos Quiere que usted Y yo Estemos En su presencia En su gloria Y que no seamos Desechados Que no seamos Destituidos Ya estamos Destituidos Cristo Nos ha salvado Y tenemos que Permanecer en Él Y si alguien No es Que todavía Está destituido Que no ha venido A los pies De Cristo Tiene que Reconciliarse Con Dios Pedir a Dios Perdón Reconciliarse Con Dios Para que pueda Ser llamado Hijo de Dios Para que tenga Vida eterna Para que tenga Vida eterna Para que cuando El Señor Nos llame A su presencia Podamos entrar Ante su presencia Y nos pueda decir Ven buen Siervo fiel En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Entra en el gozo De tu Señor Entonces ¿Cuál es ¿Cuál es el propósito? A lo cual Dios Nos ha permitido Nacer en este mundo Venir a este mundo ¿Cuál es el propósito? Darle alabanza Honra, gloria Y el poder Porque solamente Le pertenecen a Él Honra, gloria Y alabanza Es solamente Es el propósito Para el cual Dios Nos ha hecho A usted y a mí Hay un libro Por ahí Muy famoso Que dice Una vida con propósito Y millones Lo han leído Pero esa gente No tiene ningún propósito De hecho El autor Que escribió este libro Su hijo Se suicidó ¿Por qué? Porque Son pura palabrería El único Que ofrece una vida Con propósito Es Cristo Jesús Y el propósito Que Dios tiene Para su vida Para mi vida Es que le adoremos Que le sirvamos Y que confesemos Que Él es el Señor Para gloria De Dios Padre El Señor Nos ha dado el privilegio Hermanos De salvarnos De ser sus hijos De ser transformados De gloria En gloria Ese es un privilegio Precioso Hermoso Que el Señor Nos ha dado A usted y a mí Entonces dice Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Por la redención Que es en Cristo Jesús Estábamos destituidos De la gloria de Dios Pero hemos sido Justificados Gratuitamente Por su gracia Que bendición Tan grande Que privilegio Tan grande Nosotros Tenemos que Tener nuestra vida Dedicada a Él Ya no somos Nuestros No nos pertenecemos Dice el apóstol Pablo Que lo que para él Era ganancia Ahora lo tenía Como pérdida Como estiércol Todo lo que era Para él ganancia Dice Lo he perdido todo Por amor de Cristo Por el eminente Conocimiento de Cristo Por él Lo he perdido todo Pero hoy La gente Hermanos Si usted y yo Todas tenemos Las cosas De este mundo Como ganancia Como algo Que en lo cual Nosotros aferrarnos En lo cual Nosotros delitarnos Miren Si usted y yo Nos delitamos En algo que no sea Dios Entonces todavía No hemos entendido El propósito de Dios Para nuestras vidas No hemos entendido Que el propósito Que Dios tiene Para mi vida Es solamente Exaltarle Adorarle Bendecirle El apóstol Pablo Dice Todo lo tengo Por estiércol Para ganar A Cristo Amén Todo lo tenía Por pérdida Pero hay gente Hermanos Hay creyentes Aunque todavía Se tienen Cierta tristeza Cierta nostalgia Por las cosas Del mundo Dice Pablo Yo lo tengo Por pérdida Lo que antes Para mi Era ganancia Ahora su vida Estaba totalmente Dedicada al Señor Por eso Él estaba seguro Que Cristo Iba a guardar Su depósito Para aquel día Dijo Porque yo sé En quien he creído Y sé que es poderoso Para guardar Mi depósito Para aquel día Él sabía Que el Señor Lo iba a guardar Porque para Para el apóstol Pablo Todo era Cristo No había nada Tan importante En la vida Del apóstol Pablo Sino solamente Cristo Era lo más importante No le importaba Donde estuviera Bien podía estar En la cárcel Como bien podía estar Delante de la gente Predicando Él se gozaba En el Señor No le importaba Que lo llevaran A la cárcel Él si lo llevaban A la cárcel Ahí hermanos Se despertaba Un avivamiento Porque él estaba Reflejando a Cristo Porque él estaba Reflejando la gloria De Cristo Dijo Cristo Vosotros sois La luz del mundo Se hacía Alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras obras buenas Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos El Señor Hermanos Quiere que usted Y yo Permanezcamos Firmes En la fe Que usted Y yo No seamos Destituidos De la gloria De Dios Ya que le hemos Conocido Que permanezcamos Firmes Agarrados De la mano Del Señor Bien agarrados Que podamos Hermanos Darle gracias Al Señor En todo tiempo Adorar a Dios Porque para eso Hemos sido criados Para adorar Al Señor Tenemos que pensar En eso Para que hemos sido Criados Para que el Señor Nos salvó Para la avanza De su gloria Para que usted Y yo le adoremos Le bendigamos Todos los días Y a cada momento Porque pronto Estaremos delante Del Señor Muy pronto Estaremos en su presencia Y le estaremos Dando cuentas Y lo importante Es a quien servimos A quien adoramos A quien honramos A quien glorificamos A quien le dimos Gracias Eso será lo importante Dios hermanos Quiere que usted Y yo Permanezcamos firmes Hasta el día De su venida Cuantos le dicen Al Señor En esta hora Señor Aquí está mi vida Señor Yo solamente Te voy a adorar Te voy a honrar A ti Señor Porque solamente Tú mereces Honra, gloria Y alabanza Solamente a ti Señor No daré mi gloria A nadie más Que a ti Cuantos le decimos Al Señor No daré mi gloria A nadie más que a ti Vamos de rodillas En este momento Y decirle Señor Aquí está mi vida Señor Señor He comprendido Señor Que tú me hiciste He comprendido El propósito Señor Por lo cual Tú me tienes En este mundo Es para tu honra Tu gloria Y tu alabanza Para que te adoremos Para que te sirvamos Señor Para que te demos Honra Gloria Alabanza No daré la gloria A nadie más Que a ti Aleluya No daré la gloria A nadie más Que a ti Aleluya No daré la gloria A nadie más No daré la gloria A nadie más Porque solo Tú me puedes Sosténme, aleluya No daré mi tiempo a nadie más que a ti No daré mi tiempo a nadie más que a ti No daré mi tiempo a nadie más No daré mi tiempo a nadie más Porque solo tú me puedes sostener No daré mi amor a nadie más que a ti Solo a ti Cristo Jesús No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque solo tú me puedes sostener No daré mi vida No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más No daré mi amor a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes sostener No daré mi tiempo No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más No daré mi tiempo a nadie más, no daré mi tiempo a nadie más, porque sólo tú me puedes sostener. No daré la gloria a nadie más que a mí, no daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más, no daré la gloria a nadie más, porque sólo tú me puedes sostener. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más, no daré mi tiempo a nadie más, porque sólo tú me puedes sostener. Padre gracias Señor por tu grande amor Señor, gracias por tu misericordia Padre, que aún estando nosotros destituidos de tu gloria, tú tuviste misericordia Señor de nosotros. Gracias Señor, gracias Señor recibe la gloria, honra y alabanza. Señor ten misericordia Padre, yo te ruego por las almas que no te conocen en esta hora. Señor que tú obres en sus corazones, que toques sus vidas. Señor obra en cada corazón, en cada vida Padre. Señor obra en cada corazón Señor. Señor obra en cada vida Señor. Dile en esta hora Señor, perdona mis pecados. Límpiame Señor con tu sangre Padre. Límpiame Padre con tu sangre, con la sangre de Cristo. Dile límpiame Señor con tu sangre Jesucristo. Borra mis pecados, confieso que he pecado delante de ti. Señor perdona mis pecados en el nombre de Jesús de Nazaret. Escribe mi nombre en el libro de la vida, te voy a servir. Te declaro y reconozco que eres mi Señor y el Salvador de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor también te ruego por aquellos que están enfermos Padre. Señor que sanes a los enfermos. Sana a todos los que están enfermos en esta hora Padre por tu llaga. Hemos sido nosotros curados. Padre en esta hora por tu llaga hemos sido nosotros curados. Te ruego por alguien Señor que pueda estar desalentado en esta hora, en este momento. Que tengas misericordia Padre. Ten misericordia Padre de los que están desalentados. Señor que no quieres seguir caminando Padre. Ten misericordia Padre. Ten compasión Señor. Ten misericordia Padre. Ten misericordia Padre. En el nombre de Jesús.